Gracias. ¿Dónde están? Pero ya, digamos, lo que se hizo ahora fue resumir en PowerPoint las conclusiones un poco para saber si nos faltó alguna, es una especie de informarles en forma transparente lo que se hizo o lo que se escuchó y, bueno, ver si falta alguno o si sobra alguno. Hay algo muy importante que la experiencia de cuando uno está en uno de estos proyectos del programa Marco es el entrenamiento que uno tiene en metodología. Realmente uno a veces, o sea, todos trabajamos con una mentalidad project manager para hacer proyectos, pero la metodología europea es una enseñanza más que importante y realmente a veces, yo digo, es como un posgrado pago que uno tiene para aprender a hacer proyectos. Mauro, creo que siempre está dispuesto a hablar. ¿Vale? Pensaba que querías decir algo. Estoy intentando hacer un panel de conclusión para el grupo que tuvimos. Ahora, no hay alguien ahí. El rapporteur de los paneles son llamados a estar aquí. El rapporteur. Uno es yo, pero el otro dos? Uno. Sí, el dos grupos. Está viniendo, pero bueno, acá están las presentaciones. La una, la dos, and you have the third one. So we can start. Yes. Okay. I don't have the third one. It's on my notes, because I was the third one. You have the brain. So let's start. Así no, no. ¿Están acá? Ya empezamos. Okay. Empezamos hasta que vengan Uriel y este mal. Leonardo, bien y fui. ¿Qué piacer? Vamos a ver si nos falta alguno, porque uno no es implacable. Realmente fue un ping-pong de temas y a veces faltan. A ver, aspectos tratados. La relación entre Argentina y la Unión Europea es asimétrica. Proyectos sirvieron para aglomerar. Los leo para que vayan haciendo un brainstorming y nos corrijan, por favor. Proyectos sirvieron para aglomerar y emponderar América Latina. Necesidad de más regulaciones. Necesidad de preselección y tipificación para el armado de consorcios. Llevar más estudiantes a tener experiencias en Unión Europea a fin de conocer. Falta de comunicación con estudiantes, emprendedores, algunos aspectos académicos. Recomendación para empezar en proyectos chicos para poder comenzar a relacionarse. Y conocer socios para luego... Here comes Uriel. Vení, Uriel. Estamos por acá. Falta de claridad en las convocatorias. Por ahí íbamos. Bueno, disculpen que tuve que salir un momento. Resolver problemas locales y globales a través de la cooperación internacional. Colaborar para que más empresas puedan trabajar en investigación y desarrollo. Sostenibilidad. Elevar el volumen de intercambio de conocimientos e información. Fijar las prioridades del país. Participar en proyectos del séptimo programa Marco. Fomentar el desarrollo a través de la educación y difusión. Conformación de plataformas. Motivar a más gente joven. Y como prioridades, gobierno electrónico. Comunicaciones, productividad e ingeniería. Ciencias de la salud. Necesidades sociales. Educación, transporte, inclusión social. Aquí lo que es la mesa uno. ¿Seguimos directamente con la mesa dos? Bien. Just one second. Eventually, probably, we will put those notes online. We might have forgot something. We invite you to write us. Probably, we have to refine because there will be overlap with the several mesas, etc. This is the first output. Allow us to press a little bit. But in a few hours, we will have a list of reasons and motivation. And even the rationale of the things. Just one second. Esto puede estar combinado también con el survey, con la encuesta que hizo la OPEC. Que realmente fue muy interesante. Y contestaron más de 110, 120 personas de la comunidad científico, tecnológico, empresario y política. Con lo cual, bueno, se va a hacer un trabajo en estos próximos días de recombinar. Todo esto se va a subir a la página web del proyecto, foresta.ue, project, ¿cómo es? Foresta.ue, something like that. Foresta.ue. Porque yo lo tengo directamente en la computadora y la verdad que ya no me acuerdo. Y, por supuesto, la página de la OPEC va a estar en los dos. Sí, al respecto, permítame también agregar que quienes han estado todo el día, y desde ya muchas gracias a todos y especialmente a los que han estado todo el día, algunas personas que se fueron me manifestaron que si bien no habían tenido la oportunidad o la voluntad de hablar en alguna de las sesiones, tenían ideas para aportar. Y yo los alenté a que lo hicieran, que nos hagan llegar en los próximos días, cuanto antes mejor, las sugerencias, los comentarios que quieran hacer. Porque hay que tener presente que esto no es un one shot, digamos. Esto no es un evento que empieza y termina hoy. Muy por el contrario. Esto es una pequeña parte de un proceso que se inició el año pasado y que va a seguir hasta fin de año, por lo menos. Entonces, todo el input que ustedes puedan hacernos llegar en cualquier momento es sumamente bienvenido y alentado. Y en los deliverables que se generen a futuro, obviamente se incorporarán los comentarios que se reciban, especialmente aquellos que estén fundamentados y que estén enfocados en estas líneas en las que estamos trabajando. Entonces, vamos a seguir con los resultados, estos primeros resultados preliminares de lo que fue la mesa número 2. Respecto a la comunidad local, falta de visibilidad del grueso de los científicos argentinos y de su trabajo en Europa, posiblemente por falta de intercambio entre ambas comunidades científicas, falta de conocimiento del sistema científico argentino en Europa, posiblemente por falta de acción argentina al respecto, falta de participación de los científicos argentinos en eventos europeos, por ejemplo, congresos y stands tecnológicos, poca intervención activa de parte del Gobierno Nacional en fomentar el intercambio activo, aumentar la claridad que se quiere obtener y las reglas de implementación del consorcio, las convocatorias no llegan a los jóvenes investigadores debido al mecanismo de difusión pobre, gran dificultad de realizar el intercambio necesario como paso previo de generación del grupo de investigación, gran dificultad de iniciarse en el intercambio y postulación, falta de información y posibilidades. Deben incrementarse las sinergias locales, industria e investigación como paso previo a la generación de grupos y proyectos con la Unión Europea. Continuando, deben aprovecharse las sinergias informales preexistentes como primeras candidatas para presentación a proyectos, complementar los intercambios digitales con los presenciales, el conocimiento de las partes es poco o debe aumentarse para poder avanzar en planos de comprensión de las necesidades mutuas, debe aclararse y priorizarse las necesidades locales, debe invertirse específicamente en intercambio y formación de redes como objetivos en sí mismos, no se considera estratégico el ITS en Argentina, Intelligent Transport System, y es algo transversal a las TICS y alineado con las necesidades de ambas comunidades, local y de la Unión Europea, falta de plan nacional que contemple las necesidades país a nivel de desarrollo que toque sectores social y productivo, falta de inclusión digital, va más allá de la tecnología, bueno, acá hay un error de reacción, pasa por dar acceso a conocimiento y herramientas, deben incorporarse las TICS como agregado de valor a la cadena productiva. Y respecto de las convocatorias, poca claridad de las convocatorias desde el punto de vista de los investigadores fuera de la Unión Europea, falta de visión clara de cuál es la intencionalidad de Foresta como programa, debe entenderse que es una licitación de programas de investigación y sus incumbencias, los planteos de las áreas son estancos, debe generarse la convocatoria considerando que los conocimientos son cada vez más interdisciplinarios, hay tópicos que son difíciles o imposibles de encuadrar apropiadamente dentro de la convocatoria, deben encararse las convocatorias del conocimiento integrado, extensa burocracia dificultosa que hace desistir a los posibles postulantes, y la difusión e información no es la propiedad para tener llegada a los investigadores e industria local. En general, deben identificarse claramente las prioridades locales que son compatibles con las europeas, deben generarse herramientas apropiadas para implementar esas propiedades, conjuntas mediante diálogo fluido, comunicación efectiva, desarrollo de la investigación como herramienta de integración y no como objetivo en sí mismo, y balancear la participación entre los países. De esta manera se planteará un plano de igualdad. Bueno, Mauro, ahora tu sesión de trabajo. Mi sesión de trabajo, no he hecho el trabajo como mi colega, he hecho el trabajo de trabajo de trabajo. Yo tengo que decir que la recomendación más original que he escuchado hoy, es, creo que viene de aquí, de la pantalla, es acerca de la ruta entre los institutos de investigación. Y eso fue el ejemplo de la actividad de la práctica de Tecnalia, pero no es solo Tecnalia, hay el Instituto de Fraunhofer, hay el CNRS en Francia, y la Argentina. Es una muy, muy, muy original, y es la primera vez que he escuchado eso en muchos países. Porque, ¿por qué es original? Y es un impacto, porque esos son efectivos, poderosos, activos, y tienen un peso. Tienen un peso en la participación de la Unión Europea, son partners de la plataforma tecnológica, son activos, y su roadmap no solo se ajusta pero no solo se ajusta la Nación Europea, sino su visión, su estrategia, su estrategia de sus clientes, su estrategia de sus necesidades, su respuesta a sus necesidades, que están en contacto con. Y eso es muy, muy interesante. Es un punto de vista, pero un punto de vista que ya está en un punto de vista. Ahora, la lista de recomendaciones se va a sustituir la movilidad. Aquí estamos hablando de ICT, Sector, into a mobility program, que es la movilidad programma de la Unión. Crear y sustituir la network de empresas relacionadas con innovación, y integrar esa network. Esto es también una posición que en Latinoamérica puede declarar y hacer y hacer los pasos para que se integran en eso. Hablamos de lo que John se llama pequeño, y small. Es también un muy interesante approach que no he visto en otros workshops o en otros países de la Reacción. La reconocimiento de la Reciproca y la reconocimiento de los estudios that is also a tool, a leverage tool for increasing cooperation setting up of platform but not only IT platform transport platform or other platforms that I'm talking about technology platform sorry where the component IT is extremely extremely important and have a strong impact there this reinforce again the policy we have talked about strategia pais versus strategia region this is not easy to be set up but it's already a message that match exactly what the European Union would like to have it is true that today the Union would like to have a relationship with group of countries, regions it's more difficult for them to convince their politicians or their administration that there is a need of a bilateral of a joint call Europe Argentina then Europe Argentina Chile Peru Ecuador I mean a group of countries around the sector because the critical mass is of impact is more strong and so the pill pass more easy we are talking about we are talking about something that it's I think you missing money is not a problem this for my point of view is has to be in the next days better defined because as it is like this it might be a dangerous a dangerous statement and I invite the ones that are thinking in this way to contribute to feed and to defend this idea because it's an interesting cut here we are talking about for example private money coming from investors private money coming from venture companies or other investors bank why not public partnership public private partnership it's also about co-investment of third this is a this is a policy interesting in Europe as well there is the tentative and the push and by the way we are the coordinator of another project that is really doing this helping SMEs in getting venture venture money for research but here we are talking about of a level of cooperation that suppose that the bottom is already in place I think we should do the bottom first and then maybe eventually grow into another another level but it's my personal opinion I don't have to put my personal opinion here we have talked about the several existing programs like cost like DCI for the infrastructure etc where Latin America should be active or where I mean at least those programs should be promoted in order that we we can have in Europe a reaction from Latin America in Argentina in your case in those in those programs I'm reading here the program like cost like DCI like alpha and so on echo this is the and complete we will be more it will be more complete in the next days and we will send you we will invite you to download and to look into the website what we have done I finished here saying the work is not finished it's a starting moment there is a follow-up activity that is guaranteed here and in the other countries Leonardo will be a major actor with local partner on the set up of the Palermo of this follow-up job here we can see each other again I stimulate you to join us into a very important moment that we are organizing in Brasilia in September middle 26th of September where agencies and stakeholders from all at least yes all Latin American countries will meet for the first time for the first time we little project are mobilizing and creating what here is written a regional dialogue between the agencies in order to exchange experiences to exchange priorities we are inviting the agencies from Europe some of them DLR for example from Germany APRE in Italy and CNRS in France etc they will bring their experience of agencies working in synergy with the European Union the framework program and the policies in order to transfer a little bit of knowledge without I hope too much arrogance because what we need is your experience and your opinion and examples and this will be organized in Brasilia next September 21 I say it's 26 but it's 21 I leave the floor now for details about the follow-up to Leonardo and Esteban I think or if you have questions of course just few words about the follow-up actions because this will be one of an action plan we want to deliver to the commission we are there are two different I talk about in English but it's okay okay it's because one of the major ideas is to look that priority setting from Argentina workshop so the kind of shopping list for the future not just for the call but to prioritize also the collaboration and the dialogue which is starting now the second one is also to develop and to facilitate also some ideas so considering now we have several events which is also we are participating and we are not going to replace in Proideal so Proideal they are pushing to support in your project idea but from our point of view will be also important to give to the better for instance for the for the event will be participating in near futures some ideas can be fit in these contests just to give an example in Chile the working group where we create they create also generate several projects in e-health in inclusion and ITS so using the platform working jointly with Proideal plus will be important for the researcher to develop some area that can be also fit for future calls for the commission okay thank you Leonard because I forgot that point it's a strategical point collecting having ideas that make sense that have a possibility will reinforce our position when we in pushing or your messages to the policy dialogue stakeholders or act well I'm going to try to close this meeting but before I think we have to do two things today Mauro said that the ball was on our side if I can not agree exactly because the ball can always take one if you ask the argentine what happened so so I think I think there is a ball on our side is how we continue I said in my initials that this was like the point of an iceberg that was what we saw but what was much but I also said that I could get faster than the rest is to generate a plan of action to continue in contact a través de reuniones reales a través de foros quizá preparatorios de otras reuniones para evitar tener una gran pérdida de tiempo yo los voy a consultar a todos los asistentes a ver cuál es el mecanismo mejor para hacerlo pero lo que vamos a tratar es de que esto no sea un impulso en este momento que ayuda a una acción ya iniciada sino que tenga una perspectiva futura una continuidad y algún resultado lo más concreto posible lo más concreto que sea posible por otro lado quiero hacer un breve resumen que llevará dos o tres minutos de la encuesta que hicimos nuestro objetivo era ver qué se opinaba a priori y qué se opinaba y cuáles eran las conclusiones de las opiniones para ver cómo diferían y qué era lo que sucedía esta encuesta fue cerrada el sábado con 116 respuestas completas y 110 incompletas en este momento vamos por 160 así que la nueva encuesta se las haré llegar la semana que viene cuando las procesamos pero tuvimos en un momento que cerrarla para poder imprimirla entonces lo primero es que la forma de realización como todos lo que contestaron fue por internet usamos un sistema que nosotros normalmente usamos en la universidad para todas las encuentras que se llama Quadric que tiene una gran ventaja que no es un formulario que se envía sino es un link a un servidor y las respuestas se almacenan en ese servidor con lo cual son mails mucho más livianos procesos más livianos como le decía había 116 me acordaba exactamente de la cantidad y hubo 17 preguntas algunas de las cuales no las expuse sobre los resultados porque no parecieron que tuvieran ninguna importancia lo interesante es la primera la composición de quienes respondieron no voy a entrar en los detalles pero más o menos la mitad pertenecieron a instituciones universitarias una cuarta parte a empresas y otra cuarta parte hablando así y groseramente y otra parte a organismos públicos y otras organizaciones lo interesante que la gran mayoría consideraba que dentro de la política argentina las TIC constituyen un objetivo prioritario y de aquellos que contestaron que no les surgió otra pregunta si deberían ser prioritarios y excepto una sola persona el resto que no consideraban que era prioritario consideraban que debían ser prioritarios esto no debe sorprender porque los destinatarios de esta pregunta era gente que estaba dentro del área de las TIC bueno las áreas prioritarias y aquí viene un resultado interesante los distintos colores que están allí corresponden a los tres segmentos en que dividimos universitarios empresas y otros el total universitario sino universitario me disculpo que cometí un error reunimos todo lo universitario y lo universitario la primera observación y de la cual no podemos sacar no podemos hacer un test de validación de hipótesis porque la cantidad no era suficiente pero intuitivamente lo vemos es que las respuestas prácticamente no difieren por el origen de a dónde pertenece quien hizo la respuesta es decir que da la idea de que es una opinión bastante generalizada la segunda característica es que aquellos que contestaron otros son bastante pocos con lo cual parece que esas áreas eran o bien tan generales que cubrían el universo de las posibilidades o que fueron bastante bien elegidas siempre educación fue una de las áreas más importantes aquí se habló en un momento que educación teníamos una estructura y no era un campo vacante yo considero a medias con eso si uno analiza la evolución de la posición de los resultados de Argentina dentro de la encuesta PISA hemos venido decayendo prácticamente de un primer lugar en Latinoamérica un cuarto o quinto lugar esto no implica castigar los métodos de enseñanza porque la encuesta esta no tiene por finalidad evaluar la enseñanza tiene por finalidad evaluar los conocimientos que tiene un chico de 15 años para enfrentar los desafíos del siglo del conocimiento de la era del conocimiento del siglo XXI lo cual es peor porque si fuera un problema meramente de enseñanza se puede cambiar si es un problema de enfrentar cuál es la realidad del mundo es más grave yo si no lo han leído es difícil leerse las mil hojas de la metodología de PISA yo leí unas pocas pero está muy bien pensado y a mí no me preocupa el valor absoluto sino el valor relativo dentro de los países de Latinoamérica yo sigo convencido que la enseñanza necesita un esfuerzo enorme y utilizar de la tecnología para mejorarla tecnología que debe ser las TICS por un lado tecnología que debe ser las tecnologías de pedagogía porque no es posible enseñar igual que alguien dijo que en la época del maquinismo nuestros escuchas son diferentes hablan otro idioma yo recuerdo muy bien un programa escuchado en Francia en la cual hablaban de este mismo problema porque el problema no es nacional es un problema mundial y alguien decía lo que oigo aquí a mis profesores decirlo mis alumnos no entienden el español entonces un periodista ahí dijeron el francés un periodista le dicen no será por casualidad que no entienden el francés que usted habla y esto a mí me hizo reflexionar mucho no podemos obligar a la juventud que está formada de cierta manera que ellos cambien vamos a ser nosotros los que tenemos que cambiar son nosotros los que nos tenemos que acercar la responsabilidad es nuestra no le podemos echar a ellos la culpa yo creo que hay un cambio profesional y en las carreras de tecnología y de ingeniería ustedes saben que Argentina tomó como modelo el sistema napoleónico de universidades pero no tomó como modelo el sistema napoleónico de las gran secol de las cuales yo soy egresado y las gran secol tienen ventajas muy grandes primero que hacen todas tres años de Matel Sub Matel Elem Matel Spe todas las materias de ciencia que las hacen muchas veces en los mismos liceos con lo cual la transición a la vida universitaria es menos violenta claro después acá dicen pero hacen la ingeniería en tres años por supuesto porque hacen tres años más antes al final son seis años yo hice tres años porque Matel Sub y Matel Elem me la dieron por aprobado entonces yo creo que hay que comenzar a reflexionar si no hay que cambiar profundamente la estructura de la enseñanza eso en el nivel universitario sin embargo yo creo que la prioridad es la escuela maternal la escuela primaria la escuela secundaria y la mínima prioridad es la enseñanza universitaria es la más fácil de resolver y esto el budget el dinero muchos gobiernos dicen hemos aportado tanto dinero señores es una condición necesaria pero no suficiente el dinero es para hacer un programa no es por el dinero en sí mismo entonces yo coincido con la educación las otras áreas están distribuidas y no podemos realmente extraer absolutamente ninguna conclusión esto fue las dificultades para concretar proyectos y realmente eso coincide con lo que hemos venido hablando hay algunos que son endógenos y otros exógenos la dificultad de la burocracia es para nosotros exógeno nosotros no le vamos a cambiar la burocracia a la Unión Europea es imposible que la cambiemos mucha de la cual la heredaron de la burocracia francesa esa existe y tiene que ser así ahí tenemos que crear herramientas para facilitar y ahí creo que el gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología puede dar un gran aporte para colaborar con los que presentan proyectos en una comprensión de esa burocracia los segundos revelan problemas en un otro nivel de desconocimiento dificultad de confeccionar de hacer equipos realmente los es difícil de hacerlo en la distancia uno no se conoce son idiosincrasias diferentes son temperamentos distintos esas cosas llevan a choques que gracias a la buena voluntad de todas las partes se resuelven pero pero es una realidad hay ciclos de pasados de vacaciones en los dos países es decir cuando a mí me piden que haga buen enero yo le digo a un europeo bueno qué pasa si te pido en agosto que me presentes el informe en día a día y esas cosas muchas veces no se tienen en cuenta entonces se hacen planes demasiado comprimidos al ser demasiado comprimidos son recursos más escasos todo lo cual genera una serie de esfuerzos para lograr un equilibrio porque los objetivos al final se alcanzan pero se alcanzan más dolorosamente el resto de las de las dificultades todas son dificultades de falta de información no saber las prioridades no saber las fechas esas son si hay una decisiones fácilmente resolubles y yo creo que el mincit tendría que yo a veces digo medio irónicamente porque además del fondsoft el fondar el fondcit no existe el foneu un fondo en el cual se trabaje conjuntamente con la unión europea participando en los aportes en ese fondo y se administra por ambas partes entonces porque ¿qué hace? yo vengo de una familia que son todos investigadores mi hermano es investigador y cuando quiere ver va a la página del mincit a ver cuándo son los vencimientos a ver qué próximo fondcit tiene que hacer si está en el área y si no es mucho más dificultoso el resto no tiene importancia el lenguaje no se le da importancia así que no pero yo también pusimos cuáles eran las ventajas la próxima por favor en las ventajas hay alguna que yo no coincido en una reunión que estuve con el ministerio de ciencia y técnica en la cual decía que la financiación era lo menos importante y el justificativo es razonable si va a poner 50 millones de euros 100 millones de euros realmente la Argentina que hace en el valle nacional esa cifra son monedas las cifras esas sin embargo la opinión de la gran mayoría de los de los que respondieron le dieron le dieron a la financiación una importancia bastante importante vaya la redundancia a la financiación y al conocimiento y vinculación con equipos extranjeros puse un ítem que estuvimos discutiendo como lo denominaba yo quería ponerlo turismo científico pero era muy agresivo pero es cierto que hay un concepto de turismo científico que no hay de un congreso y lo organizan un paseo y si va a Bruselas va a ver que pise porque es famoso que está ahí en la esquina o la plaza de Bruselas o comprar chocolates yo lo primero que hago cuando llegaba a Bruselas era comprar chocolates y lo puse aprendizaje personal para ser mucho más delicado se le dio cierta importancia también a eso pero evidentemente la financiación y la vinculación con otros equipos de investigación son las causas más movilizadoras según la opinión de los que respondieron la encuesta para intervenir en proyectos multinacionales por favor bueno acá quise hacer unas preguntas a ver del conocimiento del FP7 FP6 como vemos hay una gran minoría que lo conoce más o menos un tercio sabe que era el FP6 FP7 y dos tercios no saben que eran el FP6 y FP7 eso es razonable que fuera todavía mucho más grave si yo lo pregunto en la avenida 9 de julio y corrientes a la gente que pasa pero esto está más preguntado en ámbitos universitarios y en ámbitos que realmente están ansiosos de poder lograr proyectos de colaboración me pareció excesivo eso y vuelvo a decir hay un problema de comunicación ahí es un problema que se ha de resolver fácilmente es un problema de comunicación la próxima en cuanto a la gente que ha intervenido en proyectos FP7 creo que son 9 los que estaban ahí creo que son más los proyectos que están en FP7 creo que eran 11 significa que hay dos que no contestaron pero la mayoría no intervino de los que intervinieron y esto me asombró más por favor la próxima hubo también un tercio que dijo que el resultado fue neutro y dos tercios que el resultado fue bueno si yo interpreto más fino la palabra neutra es una palabra polite de decir no sirvió para nada no quise poner mala porque me pareció muy agresivo puse neutro pero la realidad que me asombró que dos tercios un tercio no estuviera de acuerdo con los resultados por favor la otra pregunta que no alcanzo a leerla es considera usted que debería existir dentro del gobierno un organismo responsable de actuar como intermediario con la unión europea en lo referente a la presentación de proyectos y su posterior seguimiento bueno ante esa respuesta cerca del 70% dice que sí piensa que la unión la del mincit tendría que reforzarse como un intermediario que ayude al vínculo con los proyectos de la unión europea yo creo que también hay un problema de falta de conocimiento porque Avest y aquí estuvo presente Alejandra Davidziuk están dispuestos a ayudar incluso ellos hicieron Alejandra es ángel hizo el curso de ángeles en el cual está preparada para ayudar pero también es una falta de conocimiento de difusión del ministerio de decir señores vengan acá yo tengo una oficina donde lo podemos ayudar creo que es otra conclusión interesante y cuya la solución no cuesta mucho es un problema de comunicación nada más bueno lo más grave es la firma del convenio la firma del convenio casi la mitad sabía que existía y no existía yo me refería al convenio que se firmó en el año 1999 y que se ratificó ahora en el 2010 ¿no? la gran mayoría desconocía la existencia de un convenio que es mucho más general que los objetivos de Foresta porque es un convenio dentro de ciencia y tecnología la próxima bueno nos interesó preguntarle a la a la gente si conocía otros proyectos de cooperación bilateral y cuáles eran bueno he hecho un análisis porque muchos contestaron varios encontramos que CITED e Iberoeka Alice eran los proyectos más conocidos y que hay cuatro proyectos que son mencionados por más del 50% de los integrantes es decir que esa misma gente que dijo que no conocía el FP7 conoce otros proyectos que están hechos es decir será quizá el tiempo que se está trabajando con ellos quizá que existe más gente que ha hecho proyectos y por lo tanto en el boca a boca comunica más será que muchos de ellos están dirigidos a pymes también y ahí hay más posibilidad de trabajo bueno yo quería personalmente si bien cada uno de ustedes recibió un informe que es una síntesis de esto transmitirle esto la encuesta está cerrada no ni un poquito la encuesta está cerrada y de aquí diez días voy a hacer una nueva encuesta igual porque porque quiero saber si es que varió después de esta reunión la opinión de la gente si es que incidimos en algo en algunas opiniones o no lo que no incidimos serían cosas que tenemos que estar de acuerdo y lo que cambia serían cosas que nosotros influenciamos así que de aquí la semana que viene voy a lanzar una nueva a todos los que asistieron repito repito que ya recibimos 160 respuestas ya que han venido se inscribieron 80 y tantas personas y han venido 70 esta se la voy a mandar a los 70 que vinieron porque los que no vinieron no tiene sentido hacer ninguna prueba bueno también en esa encuesta les voy a proponer algunas acciones de continuidad para ver cómo seguimos a lo mejor quizá la creación de un foro podía ser interesante y tratar de hacer una reunión con una cierta curiosidad todos acá somos gentes muy ocupadas así que es muy difícil que yo los vuelva a convocar para estar un día entero ya desde por sí les agradezco el sacrificio de todos de estar acá ya casi 11 o 12 horas que se hace un tanto un tanto largo y un tanto pesado de escuchar siempre a la misma gente pero le voy a proponer quizá hacer un foro y que pudiéramos seguirnos comunicando para que esto no se diluya en el tiempo y le pido a uno y cada uno de ustedes que invite a la gente que conoce que cuanto más opiniones tengamos cuanto mayor presión de la comunidad tecnológica y científica tengamos más fuerza podemos tener para lograr resultados bueno nuevamente les digo que es un placer tenerlos todos acá les digo también que si preguntáramos acá los apellidos encontraríamos cerca de un 80 o un 90 por ciento de apellidos de orígenes españoles e italianos de ascendencia europea cuando no algunos polacos rusos o de algunos otros yo recuerdo que hay más de 3 millones de de entre italianos y españoles que viven acá recuerdo que acá es común encontrarse con la gente mi hija mi mi yerno todos tienen pasaporte italiano además del argentino así que culturalmente estamos cerca de los de los europeos así que tenemos que aprovechar esta ventaja para limar las diferencias y fortalecer las fortalezas es decir hay que disminuir las diferencias hay que disminuirlas al máximo no las vamos a disminuir todas pero y las fortalezas refortalezarla bueno nuevamente muchas gracias por haber venido gracias a Mauro que asistió acá lamento la ceniza pero el el volcán es hermoso realmente le sugiero que los que no la conocen tomen el pasaje de San Moré al salir de San Martín de de San Martín no de este confluencia confluencia no de 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 la angostura y ese camino si el día es lindo se ve el volcán que parece tan dulce tan tierno cuando está tranquilo eh pero es chile es un país hermoso de esa parte las termas son maravillosas nosotros vamos a Pucón generalmente a la vera del volcán Valle Rica que también está permanentemente haciendo sus pequeños gorugoteos con humo y llama bueno nuevamente muchas gracias y buenas noches no olviden dejarnos las encuestas por favor gracias